¡Venga! 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 Atlanta y Tempeloy buscan tomar impulso en esta recta final del campeonato, motivo por el cual ganar será fundamental para ambos cuando se enfrenten esta tarde desde las 15 horas. Dicho encuentro, a disputarse en el estadio Don León Kowalski contará con el arbitraje de Fabricio Chovet y la transmisión de Teis Sportplay. Luego del triunfo ante Mitre, el Gasolero intentará seguir por la senda de la victoria y volver a ganar fuera de casa, algo que no logra desde la fecha 16 cuando venció a Gimnasia en Mendoza por 2 a 1. En general, fueron 11 los duelos que disputó como visitante, de los cuales ganó 3, perdió 5 y empató 3. En cuanto al once titular, todo da a suponer que Fernando Ruiz repetiría los mismos que ganaron la fecha pasada. Por su parte, el bohemio, que parecía llevarse puesto a todos en el arranque del campeonato, no supo reponerse de sus altibajos y descendió varias posiciones en la tabla. Actualmente se encuentra noveno con 33 unidades. De sus últimos 10 partidos jugados, los de Villacrespo ganaron 2, perdieron 6 y empataron 2. Números que reflejan el mal presente que atraviesa el bohé. Como local, fueron 12 los partidos que disputó, de los cuales ganó 3, perdió 2 y empató 7. En cuanto al historial, fueron 58 las veces que ambos equipos se enfrentaron, con 25 victorias para Atlanta, 14 para Temperley y 19 empates. En su estadio, fueron 30 las veces que se cruzaron, de las cuales 16 ganó el local, 6 fueron para el Cele y 8 terminaron en igualdad. Los últimos 3 duelos jugados allí, finalizaron 1 a 1 entre los dos equipos. Nos volvemos a ver las caras, pero tranquilo bohemio, que esta vez no hay penales.